Vamos a verlo. Máxima calidad. Lo que sea capítulo 3. Dios lo bendiga. Estoy cariando. Llegaron a una tienda y estoy hablando así de, a ver si puedes por mi plata, mamá, cancha vos, te vas a mandar pica. ¿Quién me va a responder por mi plata? Tranquilízate, marica. ¿Qué pasa con ustedes? Tranquilo. Habla con él, habla con él, está imposible. O sea, vos me pediste la plata, ¿cierto? Yo te la presté, huevón. Estoy acá con mi novio, marica. A mí me importa un culo su mamá como esté enferma, huevón. Yo te digo, por la mierda de esta c***, hasta c***, traje, huevón. No importa cuánto sea, hermano. Yo sé que son 150 mil nomás, pero yo necesito mi plata. Que ponga 75 al menos. Que ponga 75. ¡Eso es lo que se te ocurre! Dios. ¿Qué precio es usted? Perrito, ¿qué tiene? Un perrito para los dos, ¿no, mamá? Un perrito para los dos, que pueda ponerme así. No, un perrito para los dos, déjeme, por favor. ¡Mi plata! ¿Con qué hay en el chinito? No, amigo, y lo que va a quedar ahí es porque hay dos panes. ¿Y entonces qué? Ya se van. ¿Ya se van a dónde? Nosotros esperamos acá, definitivamente. Mira, vos a mí me empiezas a mangonear y yo te prometo que te meto una c***, trece de ahí, se hay c***. Tengo más hambre. Amor, yo quiero que a mí le eche un poquito de peña, por favor. Yo sé, ¿qué pasó con el perro, mamá? Eh... ¡Ah! ¡Que no es con vos así c***! Ya, cálmate, Carlos Alberto. Mira, yo sé que una cosa, hermano. Yo voy a salir acá en la comuna hasta las 6. Si vos no me das mi plata, yo te lo juro que bajo y te c***. Mira, decíle qué haces tú, ya. Dale, colgué, dale, colgué. Tomá. Disculpame, amor, por todo, de verdad. De verdad, amor, disculpame. ¡No me estoy pidiendo mi plata! ¡Yo no quiero mi plata! Ya. Tranquilo, hombre. ¿Por qué estás mirando tanto al señor? No más. Yo estoy perdido con mi plata. ¡No quiero mi plata! ¿Quieres perro con carchicha? Con piña, por favor. Con piñita. Despuésito pasamos, vecinito. Ah, bien. ¿Sí? ¡Yo necesito mi plata! Compadre, me voy a comprar una... El tío debe estar flipando, ¿eh? De estos locos. Súper agresivo en el teléfono y luego... Una agüita esa, compré una agüita esa. Cuidado ahí, espérate. Cuidado. ¡Despacio! Tú estás a hacer el huevón con la plata, m*****a. Regálame esa agüita, regálame esa agüita, regálame una agüita de salsa. Es un gran izadito. Es un gran izadito, papi, gracias. Porque yo te encuentro a vos, Ricardo. Yo te encuentro, te lo juro. No lo amenaces. Deja de desautorizarme. No lo amenaces. Deja de desautorizarme. Deja de desautorizarme. ¿Ve qué parte estás? Marica, no. ¿Estás con él o estás conmigo? No, marico, no lo amenaces. Soltame, soltame. Marica, mandá menos la mitad, huevón, que este... Mi novio está alterado, huevón. Está llorando, marica, y tenemos que pagar a con c*****a organizado. Me importa un car... No, hermano, pero es que... Me importa un car... Que mamá tenga cáncer. Papi, se le se bendiga. Gracias, laquito mismo. Que yo necesito mi plata, mañana mismo yo voy y lo busco. Se lo juro que lo busco. Pásamela. A ver, hijo de c*****a. Cáncer... Tío, una cosa que le recomendaría a Dubán, si es el que edita el vídeo o a quien lo edite, que ponga los pitidos para las palabras obscenas que nos admite YouTube, los ponga un pelín más bajo. Un poquito más bajos, por favor. Porque están muy altos. La diferencia entre el volumen al que se escucha a Camilo y a Diego y el sonido este de los pitidos es muy alto, entonces me duele el oído. Ustedes tienen todos, papi. Yo necesito mi plata con c*****a. ¡Dame mi plata! ¿Por acá él? Sí, es muy bonito, por ejemplo. Te voy a estar tranquilo. Eso es muy mal. Espera. Un segundo, por favor. Que va haciéndose el ciego. ¿Qué? Estoy por acá con Arturito, que estamos en la comuna 13 para capaz. Decirle que saludes. Aló, saludos. Estoy aquí en la comuna de Medellín, Maynate. No, está contentico. Él nunca había subido por acá. Sí, señora. Dígale que no me ha encontrado al Pérez. Dígale así, mami, que cuando esté muerto. Decirle que nos devolvemos en estos días. Que en estos días nos devolvemos para allá, hombre. Tú tranquila. ¿Cómo? Sí, señora. Cualquier cosita yo le aviso. ¡Ay, Diego, Diego, Diego! Cualquier, tranquilo. ¡Diego, hermano! Tranquilo. ¡Michael, Michael, 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 Michael! ¡Muy, Diego! ¡Michael, Michael! ¡Michael! Oye, ¿pero qué es eso ahí en medio? Pero esto viene hasta las tetas. Marco, alguien me está agarrando la cola. El vagón estaba lleno y fue imposible de grabar. Ojo, con eso fue de mano. Y la de ese hombre que ama peñuscados, tranquilo. ¡Hombre! ¡Respeta al primo, hombre! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí, vale. Gracias, hermano. Este es el metro de... Metro de... El metro... Metro de Medellín. El metro de Medellín. ¿Qué color es? Gris y amarillo. Decirnos por acá donde uno puede conseguir... Por acá donde uno puede conseguir marihuana. De pronto. ¿Te quieres entrar? ¿Quieres entrar? Siéntese una silla, por favor. Siéntese. Gracias, Luis. ¡Sí, joder! No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Sí, sí. ¿Quién te senta? No, tranquilo. Eila, buena Dios, ese giro no me lo esperaba Lo viene muy lleno, espérame Venga, pero es una gracia, ahorita me llamó normal Ah, porque se me dieron que soy ciego La gente nunca ha visto un ciego, maldito La gente nunca ha visto un ciego, feo Un ciego que sube tanto De un paso hacia arriba Por acá, por acá, hombre Por ahí Levanta la pierna Arriba Agarra ahí tú Espacio Suave, 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 que cae, suave Lo que quiero que hagas es que cuando vamos arriba Hacemos una extensión con la boca y me lanzas un pico Es que los músculos de la cara se trabajan diferente, Martín Empezá con una Sí, vamos con dos Listo ¿Qué tal? Marja, ¿no? Lo que quiero que hagas ahora es cuando... ¿Qué estás haciendo, pibe? ¿Qué estás haciendo? Escuchame, cuando vayas arriba tenés que dirigir la mirada hacia... ¿Qué? Pero te acercaste un poco a mí Bueno, te estoy explicando Si querés entrenar solo, no me voy a hacer... No, tampoco Y lo del acento argentino, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, lo que vamos a hacer es que vos inclinás el pecho y lo mandás adelante Vas a... No me pongas el culo acá, cabrón ¿Qué estás haciendo, Martín? No, me pones el culo Somos hombres, corazón Sí, pero... Somos comercieros Sabes que conés el culo y ya no soy tan hombre Chala vos, Martín Vamos a hacer un ejercicio que me encanta Vamos acá, a trabajar hombro, ¿listo? Esta es una, ¿ok? Esta es dos, ¿ok? ¿Cuántas hago ahí? Aquí podés hacer cinco, ¿listo? Pero acercá un poco más la base, alejate Sí Ajá Tienes que hacer otra vez, por favor Quédate ahí, quédate ahí Sí Ahí está trabajando, perfecto Está desnivelando un poco esta parte Ahí Está desnivelando esta parte, Martín Mirá al frente, Martín Necesito que el ejercicio lo enfoques acá, papi Ahí está bien, está re bien Una Ok Dos Este tipo de pesas Uff Se lubrican el tubo Antes de agarrarla para que tenga más fusión, podés agarrar y dar un poco de masaje para quitar la barra Basta que a veces me sale mucho callo acá No, yo soy quien piso yo, ¿vale? ¿te parece? Vale Déjamela, soltármela Vamos por la segunda Vamos por la tercera, Martín Vamos, dos más, tres más No, no me toques No, te estoy tocando, te estoy entrenando Uno más Ahhh Dale 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 yo ya dije que el formato prometía cuando vimos el primer capítulo y es que así este rollo así de cámara oculta mezclado con con este humor así queda mucho 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 juego pues qué bueno este creo que de los tres es el mejor capítulo en para martín de ahí vamos a sacar un poco más arriba de la nuca eso es otra esa es dos otra más perfecto una más más profunda martín y querés trabajar la nieve si un poco para la nieve este es bueno te das cuenta que cuando él sube desde acá se le ve que el contraccion y retracción es básico baja un poco más baja 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 más baja un poquito más baja más martín otra vez una más dos la segunda mirando tercera te estoy ayudando baja tengo curiosidad por lo de por lo del acento argentino que no sé se me gustaría preguntarle por qué decidieron hacerlo así escucharme lo que vamos a hacer ahorita son barras isodométricas ok estamos arriba vamos abajo su péndete su péndete su péndete visto yo voy a agarrarme aquí atrás listo no a hacerle uno y dos tres tres una vamos con dos man es así ball a bes 팀 bien me voy a ayudar listo ¡Mandame un pico, Martín! ¡Esa es una! ¡Vamos con la otra! ¡Mandame un pico, Martín! ¡Ahí vamos tres! Ponle cuidado. Cuando lleguemos arriba pico, me picas el ojo solo con el izquierdo. Y ya hacemos el picado de la mano derecha. ¡Perfecto! ¿Cómo que no tiene sentido el beso? ¿Cómo que no tiene sentido el beso? ¿Vos sabés lo que les cuesta? ¿Vos sabés cuántos besos arnos en su escenario le dio el entrenador hasta tomar esa fórmula ¿Querés o no querés ser como arnos en su escenario? ¡Entonces dame pico! ¡Dale, dale! ¡Ey papá, gracias por todo! Soy entrenador, si quieren, les puedo ayudar. Mañana cuando vaya al gimnasio voy a poner a prueba las técnicas de Camilo. Oye, hubo un momento ahí que Diego se salió del personaje. Y otra cosa que me habéis dicho es que Camilo Díaz es actor y bueno, aquí se ve, está sacando sus dotes, eh, de... actorales. ¿Qué tal dijiste? No quiero una águila para... Una pinta y una... Ya te bendigas, Elisa. Me estoy sintiendo mal. Me estoy sintiendo mal. Viva, ¿me permitís un segundo? No. Es normal. ¿Me regalaste una botella de agua? Pero rápido, porfa. Gracias. Muchas gracias, eh. Regalame un poquito de hielo, porfavor. Hielo, porfavor. Sigue con el personaje argentino. No, basta, vomitate, tranquilízate. Quédate sentado ahí. Venga, un poco de agua. Venga, un poco de agua. Eso se hicieron. Venga, toma despacio. Tranquilízate, huevón, ya. Tranquilízate, Michael. Michael. ¿Estás bien? Michael. Hola. Michael, tranquila. Hermana. Ojo, Spanish paella. Y tapas, ¿no? Spanish paella. Y ponen ahí sangría. Hola. Tranquilo, tranquilo. Bebe un poco de agua. Esteban, encantame, encantame, porfavor. Bebe un poco de agua, tranquilízate. Déjenlo tranquilo, un segundo. Ya me puedo sentar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. La que está liando. Es demasiado. Ya está. Lo que pasa es que también hicimos un poco de ejercicio en el parque. Ah. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Awesome, thank you. Feel good. Goodbye. Thank you. Oiga, ¿qué tal si Diego pide que se le hagan jugar y yo con él siendo ciego? Tranquilo, tranquilo. 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 Levanta el pie ahí. Levanta el pie. Te va a pisar la mierda ahí. Acá. Manda el pie largo. Largo, largo, largo. Hasta hacia adelante. Hacia adelante. Mi hermano, él perdió la vista acá. ¿Cómo están, niños? Manda. Entonces, él quisiera jugar con ustedes. Que él perdió la vista acá. ¿Qué van, muchachos? Perdió la vista acá. O sea, él perdió la vista acá. Pero él perdió la vista acá. Pero él perdió la vista acá. Pero él perdió la vista. Quisiera volver a jugar aquí en mi barrio. ¿Está la cancha? Uy, está la cancha. ¿Dónde está el balón? A tu izquierda. Del euro, del euro. Déjeme dar un espacio así. Yo quiero patear como pateaba antes, hermano. Un, dos, tres. Pero despacio. A lo Cristiano Ronaldo. ¡El bicho! Estoy muy emocionado, Ricardo. Tengo una gran viejito para que lo... Estás harto en algo de este hermano. ¿Él? Michael. Despacio. Más suave. Pego. ¿Pero pago o lo pago? No lo pago. Pero casi, ¿cierto? Casi. Listo. ¿Está acá o qué? De frente. No, no, no. De frente. Escuchame a mí donde estoy. Escucha el abogado del flaco. Escuchame a mí. Escucha el balón. Está hasta el frente. El frente tuyo. Escucha la balón de flaco ahí. Ah, ya, ya lo vi. Y no le pueda decir nada. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Cómo así que ya lo viste? Ahí. ¿Los que hay salvo el balón no? Va. ¡Hasta con los raros! Pasa que mi hermano... Quiere como lanzar y bueno, sentir como... Vamos a ver si... Si sos bueno como era antes. Directamente tenés el aro a las 12. Listo, a las 12. A las 12 tenés el aro. ¿12 en punto? Sí, 12 en punto. Vamos, vamos. A ver. Ahí está Melo. Vamos. Eso. Arriba. ¡Ah! ¡Bien! 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 Cuidado que estaba mirando hacia el lado, eh. Que... Ha metido... Ha enceptado sin mirar. ¡Aro! ¡Bien! 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 ¡Derecha, no se escuchó! Dio que maldad. Yo no lo bendigo. Rued, que energía. Que bien, eh. Muchas gracias, papá. Diga, unas cuatro. Tienes con project 기대. Tكل koba español... Vamos. Vamos. ¡Muchas gracias Juli! Vamos... ¿Todo esto? ¡Hacke-ru! 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 . . ¡Muchas gracias por ver el video! Se va a creer otra vez, obviamente, ¿no? Se va a creer otra vez, obviamente. ¡Diferenciame! ¡Dios lo bendiga! ¡Con qué le vas a chifar, me chifar más! ¡Gurda! 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 ¡Ay, su! ¡Ay, esta señora tan linda! ¡Vamos, nos ráqueos! ¡Vamos, nos ráqueos! ¡Como es! ¡Pobre mujer, tío! ¡Muy bueno, eh! ¡Mejorando! ¡Mejorando los capítulos anteriores, eh! ¡Muy, muy bueno! ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Ida a verlo a su canal, eh! ¡Ida al canal de Sancocho Trifásico! ¡Dale ahí el like! ¡Suscribiros! ¡Vamos a darle un comentario, ¿no? ¡Vamos a ponerle ahí! ¡Sensacional, chicos! ¡Mejorando a cada capítulo! ¡Ahí está! ¡Le ponemos emojis de corazón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!